La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 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 Con conflictos, porque también tiene una formación cristiana renacentista. En su libro, Procesos de Descolonización del Imaginario y del Conocimiento en América Latina, usted se pregunta sobre los discursos que se construyeron desde los grupos sociales dominados. ¿A qué conclusiones llegó? Pues creo que a pesar de todo el proceso de colonización, desde el violento encuentro hasta hoy, los grupos sociales dominados y digamos subalternizados han encontrado resquicios en los cuales subvertir, no solamente resistir también, sino subvertir y proponer. Entre ellas es importante mencionar dentro del aspecto simbólico, por ejemplo, a la primera afrodescendiente, Úrsula de Jesús, una esclava, que fue donada al convento de Santa Clara a los 12 años, probablemente para servir como esclava, pero que se apropia de la escritura en términos que desorganiza y descontextualiza el lenguaje y a su mismo en su mundo interior simbólico realiza toda una resistencia y subversión. Y esto, el proceso de la colonia, digamos, a través de los grafitis, hay la estructura, digamos, del lenguaje público, pero también está la apropiación de la escritura a través de los grafitis, los panfletos, y que hoy en día lo tenemos hasta en el hip hop. ¿Podemos decir que el concepto moderno de raza estuvo presente en el imaginario de los conquistadores para valorar a los nativos americanos? El concepto de raza es un concepto colonial, no es algo que tenga una existencia natural, sino que es una creación, no existió antes, ¿no? y aparece con el violento encuentro, es una construcción mental, que al parecer surge sobre todo en Norteamérica cuando hace una distinción entre los blancos y los indios, y aparece como construcciones, conceptos, las palabras son creadas, inventadas, no son cuestiones naturales, entonces el concepto de negro, de indio, de aceituna, de mestizo, son conceptos coloniales, e incluso lo blanco, no tiene ningún registro o basamento natural. En la investigación que usted hace sobre Bartolomé de las Casas, ¿la defensa que hizo el sacerdote español respecto de los indígenas llegó a influir en las políticas coloniales? Es posible, es posible, sobre todo creo que junto a Montesinos trataron de promover leyes distintas y la lograron, pero en la práctica no se cumplió. Hubo leyes como hoy en día, ¿no? que a veces son leyes abiertas, democráticas, pero no se cumplió, absolutamente, ¿no? Luego creo que los discursos de la teología de la liberación recuperan el discurso de Bartolomé de las Casas, ¿no? Agradecemos a la doctora Carolina Ortiz Fernández por su participación en esta entrevista. Ella ha venido desde Perú a dictar sus clases aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctora, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias también. Gracias.